Hello chicos, chicas, saludos, ¿qué tal? Para los que no me conocen, pues mi nombre es José Luis Negrón y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Bueno, regresamos con las manualidades. Está a punto de estrenarse la película nueva, la versión nueva de la película de Lion King. Esa fue la primera película que yo vi cuando era pequeño. La primera vez que fui al cine fue a ver Lion King. Y me llena de tanta emoción, ya han pasado muchísimos años, pero bueno, este video quise que tuviera algún tipo de relación con la película. Y vamos a recrear una diadema con orejas de león. Es básicamente un tutorial bastante simple, pero tiene un propósito poderoso. Y es que nosotros podamos fomentar el hacer actividades que nos relacionen con otras personas. En el caso de papá y mamá, que esto nos relacione y cree lazos más afectivos con nuestros hijos. Es una oportunidad perfecta para compartir con ellos de forma creativa y compartir y pasar más tiempo con ellos. Así que nada, ese es parte de mi propósito de este video y me llena de mucha ilusión. Quiero agradecer a todas las personas que se han estado suscribiendo a mi canal estos últimos meses. Ya somos aproximadamente 9200 suscriptores. Y yo estoy sumamente emocionado y no solamente emocionado, sino que también agradecido. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito oficialmente a que te suscribas a mi canal. Y si ya te suscribiste recientemente, pues te doy la más cordial bienvenida. No quiero pasar por alto. Es importante que nos consiga a través de nuestras redes sociales. Que aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar el link que los conecta en Instagram y en Facebook. Ahora bien, la última parte y lo más importante. Quiero, bueno, resaltar esta idea de una suscriptora que particularmente ella es de México. Y me hizo una observación por Instagram. Así que a partir del próximo video quiero enviarle saludos a mi comunidad. Así que en este video, partiendo de este video, aquí abajo en la cajita de información o los comentarios. Nada, simplemente que comentes del país que viene. Y si quieres que te envíe un saludo. O si quieres partir de la premisa de que quieres enviarle un saludo a alguien. Pues bueno, este es el momento de hacerlo. Comenta abajo en los comentarios. Y en el próximo video estaré dándoles relevancia e importancia a sus comentarios y a sus saludos. Así que sin más nada que agregar. Ah, y obviamente siempre pidiéndole que no olvide suscribirse a mi canal. Así que sin más nada que agregar. Pues nada, te invito oficialmente a que disfrutes del paso a paso. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao. Bueno chicas, saludos, ¿cómo están? Bueno, aquí tengo tela de peluche. Color naranja. Para hacer las orejas tengo diademas. Que en este caso son blancas. Pero tomando en cuenta el concepto, he decidido comprar spray color brown. Para que haga armonía con los colores. Para que se vea más como el concepto. Aquí tenemos el pegamento para la pistola de pega caliente. La pistola de pega caliente. Y finalmente me queda el filtro que básicamente esos son los materiales que necesito en un tono que le haga bastante contraste al color inicial. Así que estos son todos los materiales. Para comenzar pintaremos la diadema color brown. Así que aprovechemos que haga buen clima, buen sol y la secamos y la dejamos reposar hasta que seque. Ahora vamos a hacer el patrón de la orejita. Vamos a hacer un rectángulo de la siguiente medida. Va a ser 3 pulgadas por 3 y media pulgada. 3 pulgadas por 3 y media. Recortamos obviamente el patrón. Y lo próximo sería doblar el patrón exactamente por la mitad. Y vamos a ir recreando poquito a poco la forma de la oreja que queremos. Una vez tengamos la forma, recortamos. Y comenzaremos a cortar las piezas. Vamos a comenzar con el fieltro. Del fieltro vamos a recortar 2 piezas. Yo le pongo obviamente alfileres para fijar un poco el papel del fieltro. Y como estoy cortando 2 piezas, pues es mucho más cómodo. Y de la tela de peluche, importante, aquí voy a hacer unas observaciones. Las orejas las vamos a cortar de acuerdo a la dirección de la tela. Eso es bien importante. Así que la parte más ancha, que la dirección de la tela vaya paralela a la parte más ancha de la orejita. O al ruedo de la oreja. Eso es bien, bien, bien importante. Vamos a marcar con un Sharpie. También podemos hacerlo con lápiz, con un bolígrafo, no importa. Esta tela por lo general se puede cortar con una navaja. O lo podemos cortar directamente con la tijera. Porque realmente no va a afectar el hecho de que le corte parte de las piezas. Porque honestamente no lo necesitamos. Ahora vamos a unir el fieltro con la pieza principal. Ponemos derecho con derecho. Y vamos entonces oficialmente a la máquina de coser. Vamos a coser a la orilla del prensatela. Vamos a usar la puntada más pequeña. Y ahora vamos a hacerle piquetes. Todo lo que sea curvo hay que hacerle piquetes para que al virarlo, al voltearlo, pues obviamente la pieza se vea cómoda. Eso es bien importante también. Una vez le hacemos todos los piquetes, volteamos la orejita, manipulamos un poco para acomodar. Y le vamos a poner a la parte inferior o la parte del ruedillo, vamos a ponerle alfileres para posteriormente hacerle un pespunte y fijar el forro o el fieltro con la tela de peluche. Eso es bien importante. Una vez ya tenemos las dos piezas listas, pues por supuesto, las llevamos a la máquina y le hacemos un pequeño pespunte en la orillita entre las dos telas. Una vez finalicemos de darle esta costurita, recuerden que estas cosas las podemos hacer a mano. No necesariamente las tenemos que hacer en una máquina de coser. O la pueden hacer también, todo el tutorial lo pueden hacer con pega caliente. Eso ustedes lo van a decidir. Nada, una vez los tiene cosidos, como ven aquí en el video, bueno, ya esto está casi listo, pues para montarse en la diadema. Yo medí aproximadamente tres cuartos de pulgada o media pulgada en ambos extremos. Voy a hacer un pequeño dobladillo y le voy a dar unas puntadas a mano para crear como este efecto tridimensional que tienen los leones. Así que le damos unas puntadas en la esquinita de seguridad y ella crea una inclinación, una pequeña inclinación. No tiene que ser tampoco tan dramática. Es para efecto de que se vea lo más real posible cuando lo terminemos. Ahora yo lo que voy a hacer es que con la misma tela de peluche, lo voy a montar ahora de la diadema. Más o menos ponemos la diadema en la persona, en el niño o la niña que lo vaya a usar. Y tomando en cuenta alguna foto que tenga de referencia de la película The Lion King, pues más o menos ustedes las ubican en el lugar que ustedes entiendan que va. Con pega caliente, espera que sequen y finalmente corté unas banditas bien finititas con el pelito. Pues obviamente estoy aquí midiendo, cortaremos y con pega caliente vamos a fijar a la parte inferior de la oreja. Y ya básicamente con esto estaría obviamente finalizado nuestro tutorial. Quiero mencionarles, no olvides suscribirse a mi canal y seguirnos en mi cuenta de Instagram y de Facebook que aquí en la cajita de descripción les voy a dejar el link que los conecta. Así que nada, aquí jugando un poquito con mi sobrina para concretar un poco el concepto. Pero ya las orejitas están listas, así que ustedes listos para hacerle, sacarle una sonrisa a sus sobrinos, a sus hijos, etc. Un fuerte abrazo, besos, bendiciones. Bueno chicas, chicos y esto ha sido todo por el video de hoy. Si este video les ha gustado regálenme un me gusta, recuerden suscribirse a mi canal. Eso es bien, bien, bien importante porque realmente mi intención es que esta comunidad vaya creciendo cada día más. Así que nada, será hasta la próxima. Les manden mi parte un fuerte abrazo. Chao.